Que me toquen el corrido del mensado, para recordar a Ariel Si me soy un querido de arroba, no soporta verme por loco adelante Soy honesto y trato de portarme bien, con la arista de siempre estoy haciendo No me busques porque puedes encontrar, quien me hace portar mal Me ha gustado la aventura, pero su amor yo se los pido a las dudas Tomé los consejos que quise tomar, y siempre tuve el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Era igual si no les gustan mis ataques, no me importan a quedarme con nadie Me he arriesgado y hoy me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que si somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y las calles también me dan vino y duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y de que haya en Zacatecas Había colección un juguete dorado En las canchas se quedó el karma grabado Así como también me grabé Ángel Cosas importantes en el cuello de él Y le toquen el corrido del dentado Ahora que soy muy mentado Me gustaría interesado Que el cambio usted en la vida Mientras la moneda gira El de abajo va para arriba Las sorpresas no se avisan Para recordar a Ariel Estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes